¿Cuál es el punto ganado? Punto ganado. Porque por momentos... O sea, a mí fuimos superiores en muchos momentos del partido, pero con la expulsión se nos hizo un poco más difícil. Por ahí íbamos 2-1 perdiendo, así que con el empate creo que sumamos un punto. Desde donde me toque, lo voy a hacer de la mejor manera. Hoy día me tocó entrar desde la banca, darle quizá un refresco, un envío un poco al equipo, y nos da mucha hambre para poder seguir cumpliendo y sumando puntos, que es lo importante para esta fase de grupo.